Paredes llora recordar a su hija mientras cantaba con Antonia Aranda, la pasa mal pese a que es su cumpleaños la modelo no pudo evitar recordar a su hija con Rodrigo Cuba producto de su matrimonio y lamentó que ella no puede estar ahí con ella en esta fecha tan especial, es por ello que le está pasando al lado de su familia y el activador, esta vez mientras la modelo se encontraba cantando con Antonia Aranda una conocida canción de Bad Bunny, la modelo recordó a su hija y se mostró triste al no poder compartirlo con la menor. Edel se olvida de las restricciones impuestas por el ministerio y expone a su hija en el día de su cumpleaños. Feliza Paredes el día de hoy cumpleaños y no tuvo mejor idea que celebrarlo en grande al lado de su madre y su enamorado Antonia Aranda, sin embargo se olvidó de las medidas de protección por parte del ministerio sobre su pequeña hija, exactamente de no exponerla en las redes sociales si no podría ir sorpresa, pero ella le viene y le va y primero mostró este regalo de Antonia Aranda donde está una M inicial de la hija del gato Cuba y Melissa, pero eso no fue todo, la modelo se grabó agradeciendo a sus seguidores y no se inmutó en tapar la fotografía de su hija que tiene en el case de su celular exponiéndola en redes sociales, ya que claramente está que pudo tapar su fotografía al menos con los dedos, pero no lo hizo, seguro le caerá otra demanda de parte del ministerio del gato Cuba que se abstenga las consecuencias. No mentira, en serio sí porque cumplo un año más de vida que Diosito me ha regalado, así que... No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.